Les presento a mi chanchita. Aquí están los corrales que vamos a utilizar para hacer el cerramiento. Y si vamos por quita, que veas tu nueva casa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a hacer una casita para mi chanchita. Les presento a mi chanchita. Como podrán ver, ya está preñada y como pueden ver, ya está aquí recogiendo las basuritas para hacer su quichita para poder dar a luz. Pero como podrán ver, está ahí al aire libre, así que puede venir cualquier perro o molestar a los guaguas. Para que no suceda eso, vamos a hacer un cerramiento con los corrales. Y dentro de los corrales voy a hacer una pequeña casa para que así la chanchita pueda protegerse y cuidar a sus crías. Así que vamos a hacer en esta parte de acá. Como les dije, está aquí hecho en la mitad de la nada. Así que vamos a buscar un lugar más bonito para hacerle toda la casita. Aquí están los corrales que vamos a utilizar para hacer el cerramiento. Pero antes me toca aplanar todo el piso para que quede bien bonito. Como podrán ver, está acabado de la chancha mismo. Así que con el azadón vamos a aplanar todo esto. Como podrán ver aquí, ha sobrado una mata de papas. Este lo voy a dejar ahí mismo ya que la chanchita necesita papas para comer. Así que no hay ningún problema si dejamos las papas ahí. Para que ya mismo así esté hichada y esté comiendo. Una vez aplanado, vamos a poner en los fatanes y a armarlos el corralcito para que no salga la puerta. Bien. Y para que los fatanes no se caigan, voy a poner estos palos como digamos... Sería como columnas para que sean más resistentes. Ya que la puerca en algún momento va a querer raspar así o... O como ya saben los puercos, a veces les da comezón e intentan raspar la espalda contra el patán. Así que para que sea más fuerte que digamos, le voy a poner estos palitos para que sostenga más todo. Esto se pone acá de esquina para... Más de un dicho igual que las columnas. Eso ahí. Ahí con una barra hacemos el hueco. Pero déjenme alegrar. Eso. 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 Ahí está. Listo. Bueno, de manera así quedó bien. Ahí veamos si nos quedó justito. Eso. Eso. Ahí está. Vamos a hacer el otro. Una vez puestos los palos, vamos a proceder a amarrar los fatanes ya para seguir armando. Eso ahí. Y listo amigos. Hemos acabado de armar el corral. Pero todavía nos falta la quixita para que no duerma con frío. Y obviamente el techo para que la lluvia no le moleste a los bebés. Y aquí se preguntarán por qué está sin el palito. O como yo digo, sin la columna. Es para la puerta. Para sacar a la puerca. Así que vaya a estar comiendo por ahí. Y para meter. Por eso es que dejé este lado para la puerta. Igual ahorita la puerca está allá. Igual le toca meterle. Para ya dejarle aquí. Así que esta salía a la puerta. Ya. De ahí solo al momento de cerrar. Solo buscamos una soja y ya. Amarramos que no salga a la puerta. Como ven. Ya está duro. Ya. Y ahora vamos a poner el techo. Para esto no vamos a. No es tanta necesidad de sellar todo el cuadro. Para esto solo necesito que se selle solo esta esquinita. Ya que a los puercos les gusta apegarse a las esquinas. Igual. Solo vamos a poner las. El techo. En esa parte de la. El cuadro. El techo ya. Viejito. Pero. Igual no sirve. Eso ahí. Eso ahí. Y listo. Así queda nuestro techo. Aquí está sucio ya que este fue. Un. Como digamos. Es un dormidero de las gallinas. Pero ya con la lluvia ya se lavo esto. Y algo que se me estaba olvidando es. Poner una latita para que le ataje el frío. Como verán que es un corral y. Hay. Hay espacios por donde entra el frío. Y como la chanchita va a parir. Obviamente sus pequeños hijos van a tener frío. Así que para eso. Vamos a poner esto. Así que no pase el frío. Y que estén más calientes. Y ahora lo último que nos faltaría. Sería la quisha. Y algunos se preguntarán. ¿Qué es quisha? Pues. Es. Digamos. Es parecido a un nido de pájaro. Hay que buscar estas basuritas. Las más chiquitas que estén. Y sacudir de todo el polvo. Y ponerle acá. En la quijita. Ahí nos toca amontonar bastantes basuritas. Para que ya la puerca. Ella misma venga. Y haga el nidito. Pero todavía nos falta más. Como ven está poquito. Vamos a buscar más. Y ahora vamos a coger la quisha. Que estaba haciendo la puerca. Para ya llevar. Y poner allá en el corral que hice. ¡Ula, na! ¡Vámonos! Yo creo que con eso ya basta. Ahora traigamos a la puerquita. Ya que ella se siente ahí. Y ya haga todo lo que ella necesite. Y si vamos puerquita. Que veas tu nueva casa. ¡Yipi! Mira, mira tu casa. Y si se rimos antes de que se escape. Se preguntarán cuánto tiempo ya lleva preñada la chanchita. Pues normalmente las chanchas así ya para dar a luz son cuatro meses y quince días. Esta ya va a casi los cuatro meses. Ya digamos que falta casi dos semanas ya para que dé a luz. Así que hicimos la casa porque ya se... O sea, dan señales cuando van a parir. Es que hacen, intentan hacer su propia quisha. Recogen tantas basuras y intentan hacer su propia quisha. Esta es la señal que dice que ya van a parir o ya falta una semana o así. Por eso hoy vi eso que ya estaba a punto. O sea, que ya estaba haciendo la quichita. Y dije ya, ya va a parir. Y necesitamos hacer esto. Y ya ojalá que así ya esté más segura. Y ojalá que ningún perro no le moleste. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido el video. Espero les haya gustado mi casita. O mi corralcito para mi chanchita. Y bueno, esperemos que no le pase nada a la huerca y parga normal. Bueno. Y aquí nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.